Hay otra lectura, decía yo, la del presidente de México, la de Andrés Manuel López Obrador, que el miércoles de la semana pasada comentó de esta manera el proceso electoral ecuatoriano. De manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador. Ahora, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado, pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Pablo, con esta presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, ahí se complicó todo en la relación Ecuador-México. ¿Cómo viste esta intervención de López Obrador? A ver, si es que no queremos asumir que es una intervención malintencionada, al menos es una intervención absolutamente inexacta. Es decir, hay varios problemas, hay cosas que simplemente no son ciertas. Es decir, para comenzar, sí es verdad que la candidata del correísmo iba en primer lugar. Esto ya pasó en el 2021 con el candidato Andrés Arauz. Normalmente, el correísmo es una fuerza muy importante, probablemente es la primera minoría del país, porque no existe una fuerza mayoritaria, pero es la primera minoría del país, lo que hace que su candidato casi siempre parta como el primero en encuestas. Ahora, lo que ocurre es que, como en Ecuador tenemos muchos candidatos a la presidencia, en el caso de Andrés Arauz ya pasó que él llega primero a la presidencia y el candidato que llega segundo, en este caso fue Gisermo Lazo, luego le supera porque aglutina todos los votos del resto del candidato. Lo mismo pasó con Luisa González y Daniel Lobo. Es decir, es normal que ella vaya a primera, es cierto. Segundo, Daniel Lobo no iba ni de lejos segundo. Daniel Lobo no era uno de los favoritos, era un candidato que estaba mucho más abajo en las encuestas. Es verdad, por otra parte, que el asesinato de Villavicencio mueve las cosas, pero no se sabía a quién iba a favorecer. Es decir, no había un plan deliberado. De hecho, de los indicios que se tiene cada vez más con ciertos casos de corrupción y ciertos casos de narcotráfico que se están ventilando hoy en la justicia ecuatoriana, parecería ser que este asesinato tiene vínculos directos con el tema del narcotráfico. No porque Villavicencio estaba involucrado necesariamente en el narcotráfico, sino como forma de cazar a una persona que estaba denunciando algunos asuntos relacionados con el narcotráfico. Entonces, no, no hay una conspiración detrás de ello que lleva a Daniel Lobo a ganar. Eso es completamente falso. Y esto de que crean un clima enrarecido de violencia. La violencia en el Ecuador es terrible desde el año 2021. En el 2022 fue brutal. Es decir, no, no. De hecho, eso es parte de lo que nos lleva a la crisis política que tenemos. Entonces, el ambiente enrarecido existía mucho antes. El que los candidatos vayan con chaleco antibalas durante toda la campaña fue una medida de seguridad porque Fuerzas Armadas tuvo que proteger a los candidatos justamente porque hubo el problema de inseguridad. Es decir, ahí hay una manipulación de ciertos hechos que tienen asidero en la realidad, pero que definitivamente no tienen nada que ver con esta teoría de la conspiración que plantea el presidente de México. ¿Y cómo se explica que haya jugado con fuego el presidente de México? Porque lo hizo, ¿no? En el contexto en que dijo esto, sus dichos no iban a pasar desapercibidos. Podían provocar lo que provocaron. Bueno, yo creo que el presidente de México también está en elecciones. También está en campaña. Y aparentemente podría ser parte de su campaña esta lógica regional de plantear, digamos, a Morena, a su movimiento, pero en general, a los movimientos de izquierda del continente como movimientos perseguidos, perseguidos por la derecha, perseguidos hasta el punto que están dispuestos a asesinar a uno de los candidatos para que tu candidato pierda. Es decir, esta idea yo creo, no podría estar equivocado, pero yo pienso que podría tener que ver con eso, con esta noción de crear una sensación de persecución frente a los movimientos de izquierda regionales. Es decir, no solo somos nosotros los perseguidos, son todos los movimientos de América Latina y que por eso tenemos que unirnos y aglutinar al electorado más simpatizante de esta tendencia política. Me parece que podría ser una hipótesis plausible de por qué el presidente de México entra en esta discusión. Lo cierto es que, a raíz de aquellos comentarios de López Obrador, el gobierno de Ecuador declara persona no grata a la embajadora mexicana, a lo cual, pocas horas después, López Obrador responde, de hecho, responde aprobando el asilo a Glass que venía demorado desde hacía varias semanas. Y eso, a su vez, precipita el operativo policial ordenado por el gobierno de Daniel Novoa que irrumpe en la embajada y captura, captura, arresta, detiene al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Fue así el encadenamiento de hechos? ¿Tú le agregarías algún otro elemento? No, yo creo que es correcto. Ese es el encadenamiento de hechos. Escala rápidamente. Y, claro, cuando uno piensa, hay muchas críticas sobre la reacción del presidente Novoa al declarar persona no grata a la embajadora de México en Ecuador. Además, para dar un contexto, la embajadora de México en Ecuador es viuda de uno de los intelectuales más importantes del Ecuador. Es decir, digamos que tiene vínculos muy profundos con la academia, digamos, con el pueblo ecuatoriano en general. Entonces, sí, muchos critican que fue una decisión, digamos, extralimitada el declarar la persona no grata. O sea, sin embargo, también, cuando uno lee entre líneas lo que está insinuando el presidente de México, en algún sentido está insinuando que el actual presidente del Ecuador tuvo algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y eso también es muy grave. Entonces, ahí, topesar si debió o no declararle persona no grata, no lo sé. Digamos que la decisión política fue tomada en ese sentido. Yo creo que hay argumentos en ambos lados. Pero definitivamente eso desencadenó, aceleró rápidamente el desgaste de la relación diplomática y finalmente terminó en la irrupción en la embajada, cosa que es absolutamente injustificable, pero que en el contexto político podemos intentar entender por qué ocurrió. Gracias.